Y era muy valiente. La que abrió brecha para que nosotras las mujeres podamos hacer música boliviana. Pero no se dejaba ella humillar. Mi mamá, cada vez que ella entraba a un escenario, yo creo que dejaba un pedacito de su vida ahí. Para ella cantar era algo muy serio, a la vez bello. Si algo tiene que representar la música de Bolivia, sería Doña Gladys Mora. Nunca se le subieron los chirupis a la cabeza. La gente se paró, empezó a aplaudir y empezó a gritar, que canten, que canten, que canten. Gladys tenía todas las condiciones para triunfar en cualquier lado del mundo. Doña Gladys es el alma cruceña que le ha cantado a Bolivia y al mundo. En tu sangre canta y llora el alma oriental. En tu sangre canta y llora el alma oriental.